Música 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 Pues ahí está miren amigos Ya quedó Música Ya quedó un poco limpio Hay que limpiar otro poquito Para quitar toda esa grasita que tiene ahí Y meterle lo que es La grasa nueva Pues ahí está amigos ya Todo eso le tenemos que hacer a la A la Vortex para Cambiar lo que son Esos pequeños Balines, baleros Un desmadre nada más aquí Se tiene que desarmar Toda la motocicleta de hecho para cambiar esos dos Picecitos Pero bueno ni modo vamos a seguirle antes de que se nos haga De noche Y seguimos amigos Ok amigos pues decidí sacarle lo que es la taza Para limpiarla bien Lavarla bien Y darle una pequeña lijadita Porque tiene un poco de sarro Ya que a veces le entra también el agua Y por eso es que se pone Se pone sarrozo Bueno voy a lavarlo Y ahorita lo volvemos a meter Y de una vez aprovechando Para limpiar esta parte de acá Ok amigos pues ya aquí ya limpiamos la taza Ya le lijamos un poco Ya que porque le ha entrado agua Este Estaba cerrando Y pues ya le lijamos ahí bien Para que quedara Un poco mejor Y ahorita con la engrasada Ya queda mejor Un poco más ok amigos pues ya metimos bien la la taza ya quedó bien miren ya está este ya quedó limpiecito ya todo bien ahí está amigos todo lo que le vamos a cambiar a la moto todas esas piezas usadas pero en buenas están ahí se ven miren de hecho ni siquiera se ven gastadas y pues recuerden que los baleros donde se ven más brillositos por ejemplo aquí se ve esta parte de atrás esta parte va así va así en la taza los baleros van hacia abajo y esta parte va así ya esta parte de acá queda así miren listo le ponemos un poco de grasa déjenme ahí en los comentarios si ustedes tienen una vórtex igual y les truena lo que es la parte del centro al momento de pasar un bache o pasar un tope por el momento que brinca la moto tantito este como que algo truena esta parte ya se la cheque le he estado le he estado investigando también que tenga algo y pues este nomás no la encuentro ahorita vamos a ver si con el cambio de baleros y otra petadita más esta parte ya queda bien ya no sigue tronando pero pues este hay muchas veces que de hecho de esta cuando me empezó a tronar esta parte de del centro esto lo hizo desde el principio desde que la saqué de agencia solamente que ya no la quise llevar a servicio ni nada de eso porque bueno ustedes saben que la agencia pues no le hacen nada del primer servicio pues yo se lo hice y de ahí en fuera pues todos los servicios se los he hecho yo aquí le colocamos los baleros ahí está amigos y ahora sí metemos esto por acá lo sacamos vamos a meter esta pieza al igual a esta pieza pues le echamos un poquito de grasa en la parte de acá ya que esta parte va aquí en la parte de arriba y después que le echan un grasa ahora sí lo ponemos en esta parte y listo ok lo que sigue después de esto sería el puré polvo que va aquí ahí está amigos pues ya quedó ya únicamente vamos a apretar esta parte de acá para que quede fijo esto de ahí sigue lo que es esta tapa de que va acá y esta y al último le ponemos a otra tuerca y ahí queda ya todo queda parejo ahora sí vamos a armar todo otra vez ahora claro que sí que no viejón que no viejón saluda ya para toda tu bonita familia claro que sí estamos de fiesta esta maravillosa noche bienvenidos que sigue viejón que sigue suéltamela sale viejón ahora vamos a meter las barras viejo ok claro que sí estamos aquí compartiendo este video gran hermoso video estamos aquí nos invitaron nos invitaron y vamos a hacer un pequeño audio hermoso maravilloso para todos mis amigos claro que sí buenas tardes bienvenidos maravilloso ok amigos pues recuerden que su barro tiene que quedar parejas de hecho las dos tienen que conseguir tienen que quedar parejas que no quede una alta ni una baja para que les quede bien su motocicleta ahí está listo recuerden con un dado 16 milímetros van a apretar esta claro que sí no lo encontramos claro que sí estamos buscando rápidamente ya lo encontró ya lo encontró ahora ¿estás trabajando bien o no? mira me agúchan si ahora después alineamos esta tiene que quedar que conseguir con esta para que queden parejas pues bien amigos ya que desarmamos la moto pues de una vez le quité lo que es el disco igual lo voy a pintar ya lo encinté con este cinta cinta de aislar ya que como la cinta de aislar es flexible puedes hacer este tipo de de formas con la cinta masking no se puede entonces ahí para que si ustedes quieren pintar algo así redondo con una cinta de aislar nada más para que le den la forma y ya no se complique tanto la vida en en hacerlo este con cinta masking pues está bien tapadito y pues lo vamos a pintar ahora con blanco aquí ya tenemos los tornillos al igual vamos a pintar los tornillos bueno aquí están las baratas viejas que se nos quitamos ese día ok amigos listos ya quedó ya que pegamos este ya ya quedó el disco ya lo pintamos de blanco y los tornillos de azul muy bien ya vamos a armar otra vez todo no hemos acabado y ya es tarde pero bien seguimos amigos y ahorita nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver listo amigos pues ya quedó lo que son los valeros y pues de una vez aprovechando le pinté lo que es el pleno de disco ahorita le vamos a poner lo que es el caliper y lo que es esta parte de donde agarra el manubrio que es este chiquito los tornillos ok amigos pues por fin terminamos la vortex con los valeros ya quedó todo bien todo quedó bien en su lugar así como como lo desarmamos y pues ahí está la moto y pues listo amigos ok amigos pues ya nos vemos en el siguiente video vamos a hacer ahora lo que es el servicio y ya posteriormente vamos a cambiar también la llanta transera como lo habíamos comentado y pues sería todo amigos sería todo lo que vamos a hacer ahorita la vortex y esperen el otro video para el servicio de la motocicleta saludos nos vemos en la próxima gracias Gracias. 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 Gracias.